Música ¡Gracias! 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 No me quedas, sin que te ganes No eres feliz, si yo no sé Porque te quiero, que te soy mujer No eres feliz, sin que te ganes Solo mi una fuerza Y luego la gente está en el corazón Y luego la gente está en el corazón Que te salió el canción Está vendiendo su talento No se debe, no se debe El encima quiero pasar y y y y y ¡Gracias por ver el video!